A llevar, caballero, a comprar la exquisita vianda de este viandero A llevar, caballero, a comprar la exquisita vianda de este viandero Hay malangas, sabrosas, papas de Cuba El boniato con su exquisita dulzura Para el día de Cuba, no hay mejor Viandas, qué ricas son las viandas Traigo la vianda Viandas, qué ricas son las viandas Carrida, tú eres coqueta Cuando estás en la cocina Y dice que te fascina El andar con la bandera Pero viandas, qué ricas son las viandas Prueba la vianda Viandas, qué ricas son las viandas A una nena de diez años La regaño su abuelito Porque la encontró jugando A los novios, mi gavito Pero viandas, qué ricas son las viandas Llegó el viandero Viandas, qué ricas son las viandas Una vieja y un viejito Se dijeron muchas cosas Y la vieja le decía Tiene cara de jocosa Pero viandas, qué ricas son las viandas Llegó el viandero Viandas, qué ricas son las viandas Traigo rica malanga Viandas, qué ricas son las viandas Del mar te la traigo yo Viandas, qué ricas son las viandas Ay, quiero que las pruebes Viandas, qué ricas son las viandas Para que vea qué buenas Viandas, qué ricas son las viandas Sabrosa yuquita Viandas, qué ricas son las viandas Viandas, qué ricas son las viandas Viandas, qué ricas son las viandas Ahí las comen hasta las piedras sin gente Viandas, qué ricas son las viandas Son todos los ingredientes Viandas, qué ricas son las viandas Caballero con cebolla y con aceite Viandas, qué ricas son las viandas Al que no le guste la malanga Viandas, qué ricas son las viandas Caballero, no estén a fiendas Viandas, qué ricas son las viandas Patricas, será traído muerto Viandas, qué ricas son las viandas Aprovechame por tenado Viandas, qué ricas son las viandas Malanga amarillas Llegó cole, llego guarachando Llegó cole, la yuca pregonando Llegó cole, la cera aprovechense Llegó cole, mira que vengo acabando Llegó cole, con papayuca y yaudía Llegó cole, viene con linda armonía Llegó cole, pregonando sus melodías Llegó cole, ya se ve el viandero Llegó cole, con su carretero Llegó cole, con su carretero Llegó cole, con su carretero Llegó cole, con su carretero